Es un placer darles la bienvenida a esta sesión sobre cohesión, luchar contra la xenofobia, contra los migrantes. Esto ocurre en un momento en el que hay mucha falta de formación en el mundo, sobre todo en lo que atañe a los migrantes. Vamos a ver el papel tan importante de las mujeres y las niñas en la recuperación de la recuperación. Y vamos a ver todo esto en el ámbito de discriminación contra los migrantes. En el panel vamos a invitar a diferentes miembros del gobierno a nivel local y nacional y a jóvenes para ver cómo podemos cambiar esta narrativa y cómo podemos luchar contra la xenofobia, porque esto forma parte de la recuperación de la pandemia. También vamos a oír a nivel local qué podemos hacer para dar respuesta local y cómo podemos fomentar la recuperación, lo que implica el reconocimiento de la contribución de los migrantes. Vamos a intentar abordar algunas de las siguientes cuestiones. Sabemos que los medios de comunicación tienen un gran impacto en la percepción social. Entonces, ¿cómo pueden sensibilizarse los medios de comunicación para garantizar una información exacta y veraz? Y los medios de comunicación son un reflejo de las comunidades de donde veníamos. Para los gobiernos y las autoridades locales, ¿qué pueden hacer para informar mejor a los medios de comunicación a nivel local? ¿Qué podemos hacer para la planificación de la recuperación ante la COVID y promover, entre todo, cohesión social? Las personas, como sabemos, tienen actitudes contradictorias ante la COVID. Por una parte, pueden reconocer el impacto cultural de la migración en sus localidades y al mismo tiempo criticarlos. ¿Cómo puede ser? A veces hay quien está ni a favor ni en contra de la migración y la actitud frente a los migrantes puede verse arraigados en valores personales. Hablamos de datos y contribuciones y valores. Los podemos cambiar o están muy fijados. Y tenemos que intentar comprender estos valores. Estamos deseando escuchar los comentarios a este respecto por parte de los panelistas. Y tengo el placer de ceder el uso de la palabra al señor Glenn Linder, director general de Asuntos Internacionales e Intergubernamentales en Canadá. Ha trabajado en el ámbito de la migración en Canadá. Ha trabajado para el gobierno canadiense en diferentes puestos. Salud, trabajo. Por consiguiente, tengo un gran placer en acoger al señor Glenn Linder. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días. Gracias por esta introducción. Es un honor compartir este momento con ustedes. Y reconozco muy bien la sala ahí en Ginebra. Y me gustaría poder estar ahí con ustedes. Es evidente que la COVID ha tenido un impacto importante en la migración en el mundo entero. Y cómo se ve la migración. Por una parte, las restricciones fronterizas y los obstáculos económicos han provocado toda una serie de motivos de preocupación frente a la xenofobia y la discriminación creciente. Este año, el señor Antonio Guterres dio la alarma sobre el aumento del discurso de odio. Por otra parte, también hemos oído narrativas positivas respecto a la migración. Los migrantes cada vez se reconocen más como parte integrante de la comunidad. Pero ¿por qué es tan importante que los ciudadanos comprendan los valores de la migración? Lo más importante es que los migrantes contribuyen a construir nuestra economía, contribuyen a la innovación y, además, mejoran el comercio internacional. En Canadá, hemos seguido la contribución de los canadienses de la migración desde hace ya una década. Voy a compartir algunas cifras con ustedes. Aquellos que están migrantes establecidos en Canadá, su contribución superó en un 10% a la contribución de los canadienses. También tenemos un 76% superior. De la misma manera, en 2019, la tasa de empleo de los migrantes superó a la de los canadienses. En cuanto a ingresos, los inmigrantes y los refugiados tenían unos ingresos similares a los de los canadienses 12 años después de su llegada. Los inmigrantes contribuyeron en un 50% en Canadá en cuanto estudiantes universitarios. Tienen capacidades en matemáticas e ingeniería y aproximadamente el 50% de los que tienen un título universitario en tecnología, en ingeniería, el 50% son migrantes. Esto es muy importante para la economía del conocimiento. Los datos también muestran que son más, tienen carácter empresarial que los canadienses. El 33% de los empresarios son migrantes y generan trabajos en diferentes sectores, cuidados sanitarios, etc. Y en el sector de la salud, el 40% de los trabajos lo hacen los migrantes. Los inmigrantes han donado al mismo nivel que los canadienses a todo lo que son beneficencia. Con estos datos, es importante que mantengamos la fe en la migración y que sigamos concediéndoles licencias y que sigan acudiendo a nuestro país. Incluso sin la participación del gobierno, los migrantes son conscientes de su contribución, tienen sus propias experiencias y a través de las historias que oyen. El fin de semana pasado, uno de los principales periódicos de Canadá publicó una historia de un refugiado sirio, Mohima Mohammed, y su marido, Mohamed El-Dajer, que eran agricultores en Siria, empezaron a cultivar verduras en su casa. Cuando publicaron fotografías de sus verduras, empezaron a darle donativos y han empezado a generar bancos de alimentos y han podido ofrecer esto a su comunidad. Así que vemos que ayudan los migrantes a superar las dificultades del COVID. Como resultado de los beneficios de la migración, los canadienses siguen acogiendo a los migrantes. Una encuesta muestra que la mayor parte de los canadienses piensa que si Canadá reduce la migración, no tendremos suficiente población para contribuir al crecimiento económico en el futuro. Y otra encuesta llevada a cabo en septiembre muestra que el 84% de los que contestaron están de acuerdo para decir que la inmigración tiene un impacto positivo en la economía canadiense, que ha crecido cuatro puntos el año pasado. Sabemos que es importante reconocer y abordar las preocupaciones que tienen las personas sobre la inmigración. Por eso hemos creado una campaña de comunicación que se llama La inmigración importa, donde se destacan las contribuciones de los migrantes a sus comunidades y también se brindan los datos para alentar deliberaciones, debates, para evitar mitos comunes. En el contexto de la pandemia, la inmigración cuenta empresado a contribuir a la respuesta a la COVID-19 en Canadá en ámbitos tan importantes como la sanidad. Si quieren saber más, pueden poner en Google Inmigration Matters. En noviembre de este año, el gobierno presentará un plan anual de inmigración para la migración en Canadá del 2021 al 2023. Vamos a ver un desglose en la inmigración por diferentes tipos de categorías. Espero que, a pesar de la pandemia, vamos a seguir acogiendo migrantes, a reunir a familias y que puedan contribuir al tejido social, como lo han hecho hasta ahora. Quisiera aprovechar esta oportunidad para decirle lo que está haciendo Canadá para contribuir también a la igualdad. Este año, este año, Canadá se convirtió en un país defensor del Pacto Mundial para la Migración. Su papel es promover una migración equilibrada. Yo creo que eso ha mejorado el debate sobre la migración a nivel internacional. El Pacto Mundial sobre Migración y Desarrollo reúne a miembros gubernamentales de la sociedad civil para hablar de la migración y el desarrollo. Este año, Canadá, junto con Ecuador y representantes de autoridades locales, crearon un nuevo grupo de trabajo sobre narrativas públicas sobre la migración. Y lo que quiero compartir con ustedes hoy es la creación de una campaña de comunicación para demostrar los efectos positivos de la migración. Vamos a transmitir mensajes para que esto resuene en sus propias comunidades. dado el contexto actual, vamos a ver cómo los migrantes ayudan a las comunidades para reconstruir mejor después de la COVID. Nos vamos a centrar en municipalidades, empresas y el mensaje de los gobiernos sobre todos los niveles es fundamental. Pero cuando el mensaje procede de mensajeros en los que uno confía, pues eso hace más calado y eso va a ayudar a cambiar las perspectivas. La OIM es un socio fundamental en esta iniciativa y nos ayuda a crear un contenido creativo con una herramienta digital que puede hacerse luego a medida en función de los usuarios. Estamos convencidos de que centrando nuestros esfuerzos en iniciativas concretas como esta, podemos cambiar la narrativa sobre la migración. La campaña es una acción fundamental que tenemos que hacer de manera colectiva para lograrlo. Tenemos que formar parte de la campaña compartiendo contenido, participando con otros en la red. En los próximos meses se va a poner más información a su disposición para desarrollar esta campaña. Estamos deseando compartir estos detalles adicionales con usted y trabajar juntos en este proyecto. Muchas gracias por brindarme la oportunidad de hablar con ustedes. Muchas gracias, señor Linder, por este punto de vista. Tengo muchas preguntas para usted. Muchas gracias por haber mencionado la iniciativa del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. Una pregunta que me sigue aquí estando presente es ¿Los hechos son los hechos? Cuando las personas viven en una burbuja en los medios de comunicación creen lo que ven y ven el resultado de algoritmos negativos. ¿Cómo podemos romper esto para que escuchen la verdadera historia de los migrantes? Le dejo esa pregunta y podrá responder al final. Ahora quisiera presentar al señor Ulvi Aliyev que es que trabaja en Azerbaiyán. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias espero que me puedan oír buenas tardes a todos. Muchas gracias por habernos invitado a intervenir en esta organización que responde a las necesidades de los migrantes la COVID-19 y los retos que tienen que encarar el mundo como resultado de la pandemia así como las restricciones son uno de los temas más debatidos. La infección se va propagando cada vez más y tenemos que adoptar medidas de prevención, restricciones al viaje, cerrar fronteras para protegernos del virus pero como resultado la movilidad de la migración se ha visto muy afectada y la economía también. Esto ha significado restricciones que van a tener efectos inevitables a corto y a largo plazo. actualmente las consecuencias económicas de la pandemia son el tema principal de los debates. La restricción de movimientos también requiere nuevos enfoques y mejores soluciones. Estos enfoques y soluciones deberían aborcar diferentes aspectos de la migración para que nadie se quede rezagado. Diferentes componentes hay que tenerlos en cuenta en las políticas y estrategias en este caso como en la COVID-19. Primero, un marco legislativo que sea capaz de hacer frente a emergencias. eso debe existir ya. En Azerbaiyán vamos a adoptar próximamente una estrategia nacional sobre la migración que será una hoja de ruta para la gestión de la migración en el país y sobre todo para brindar protección a los migrantes y proteger sus derechos humanos. y quisiera decir que este documento incluye programas para incluir a la migración en diferentes programas y para ello necesitamos un entorno cambiante en este sentido vamos a reducir los procedimientos administrativos para los migrantes. Después de las restricciones en el transporte los pasajeros entre Azerbaiyán y otros lugares a veces se han visto atrapados en la frontera y ahora ofrecemos condiciones diferentes especiales. Durante este periodo había migrantes que no querían volver a su país de origen por diferentes razones por confinamiento por restricciones y tenían que quedarse en la frontera y no se había previsto nada tenemos que aumentar los mecanismos de protección para que todos los migrantes puedan verse protegidos la distancia social y las medidas de cuarentena no siempre son fáciles de respetar entre los migrantes se han solicitado muchos servicios digitales para poder mantener estas normas de distancia sociales y para ello se han desarrollado y actualizado muchos servicios digitales en línea esto nos lleva a otro componente importante que es la sensibilización el alto comisionado para los derechos humanos y sus recomendaciones de cara a los migrantes durante la pandemia destaca la importancia de la sensibilización durante la COVID-19 es importante que los migrantes sean informados en diferentes idiomas de los problemas de la pandemia en el país y los requisitos y exigencias a la hora de viajar diferentes herramientas de sensibilización han sido creados elaborados para aquellas personas que tienen dificultad para utilizar los servicios digitales los migrantes pueden llamar a un centro de llamadas donde se les atiende en tres idiomas y existen redes sociales para solicitar las diferentes servicios a los que tienen derecho también es posible hemos adoptado una aplicación móvil que permite acceder a nuestros servicios se difunde información con regularidad relativa a los migrantes relativa a la restricción de movimientos a través de los diferentes medios de sensibilización posibles pensamos que la introducción de nuevas ideas compartir mejores prácticas no sería posible sin las asociaciones por eso los servicios de migración han establecido relaciones con diferentes organismos y asociaciones de migración o incluso con el sector privado estas estructuras de diálogo tienen como objetivo llevar la información a los diferentes segmentos de la sociedad diferentes proyectos de asistencia social se han llevado en colaboración con estas estructuras para aliviar a los migrantes que sufren las consecuencias de la COVID quisiera destacar que estos proyectos de asistencia social se centran específicamente en refugiados solicitantes de asilo migrantes varados para aliviar el sufrimiento de estas personas durante la pandemia y apreciamos la colaboración con nuestros socios internacionales como la OIM ACNUR y otros y en cuanto a la colaboración con socios internacionales también cooperamos con otras organizaciones de las Naciones Unidas y apreciamos en estos momentos tan difíciles las recomendaciones los informes relativos a los derechos y las libertades fundamentales que han elaborado estas organizaciones durante este periodo la colaboración con la OIM continúa comparten con nosotros documentos directrices que nos ayudan a desarrollar nuestra propia hoja de ruta para aliviar los efectos de la COVID-19 en la migración también quisiera decir que recientemente estamos aplicando un proyecto regional que tiene como objetivo ayudar y asistir a los migrantes vulnerables en la zona del Cáucaso y países vecinos para que puedan superar este periodo de manera más fácil y para aliviar la carga sobre ellos evaluamos el resultado a la respuesta y a la ayuda a los migrantes en estas situaciones tan difíciles y como hemos mencionado también cooperamos con la OIM en distintos proyectos que implican a organizaciones de la sociedad civil al sector privado teniendo en cuenta que estas partes también están implicadas en el proceso de migración para concluir como ha dicho Malta el culturalismo y la diversidad tienen que estar en el centro de atención de todas las políticas para proteger a las personas más vulnerables y las minorías la tolerancia tradicional y la convivencia entre distintos pueblos independientemente de su religión cultura etcétera tiene que garantizarse para vivir en armonía y luchar contra la discriminación por último hay que centrarse en eliminar la causa raíz de este fenómeno y manifestar nuestra solidaridad en acciones conjuntas las acciones raíces como digo de los conflictos y que suscitan los desplazamientos que hacen que estas personas dejen sus hogaros y se vean expuestos a la discriminación y la xenofobia en sus migraciones muchas gracias y le concedo de nuevo la palabra al moderador muchas gracias por esta intervención tan estimulante señor aliev palabras en acción como dice usted a la hora de agilizar los procedimientos administrativos bien pues vamos a pasar rápidamente a presentar al señor Robinson Sasegue es un placer presentarlo trabaja en la subunidad de migración en Johannesburgo Sudáfrica y trabaja para iniciativas de lucha contra la xenofobia la cohesión social la integración de migrantes en sus comunidades etcétera anteriormente trabajó en el departamento de asuntos exteriores en 1998 tiene una opinión concreta experiencia concreta en tratar cuestiones migratorias y seguro que su opinión va a ser de gran utilidad muchas gracias por aceptar su participación en este panel muchas gracias señor moderador buenas tardes a todos es un placer dirigirme a ustedes muchas gracias a los organizadores el haberme invitado la ciudad de Johannesburgo durante una serie de años se ha interesado en la cohesión social y la ha incorporado en su planificación la estrategia de Joburg 2040 reconoce que Johannesburgo como centro metropolitano cada vez es más diverso y cosmopolita los migrantes tanto nacionales como internacionales hacen de Johannesburgo su hogar y añaden una diversidad cultural a una ciudad ya de por sí bastante rica para ello cuestiones de cohesión social y de inclusión son cada vez más pertinentes y Johannesburgo intenta beneficiarse de la mezcla de sus gentes la xenofobia a veces no se detecta en la sociedad en general y es imposible pues ignorarla si hay brotes de violencia contra los extranjeros como ocurrió en 2008 teniendo en cuenta la falta de políticas para asumir nuestras responsabilidades a nivel local y así afrontar los retos de los migrantes sobre todo los extranjeros la ciudad de Johannesburgo con su consejo aprobó una serie de estrategias para poder proteger de manera activa la migración en la ciudad la primera fue la estrategia de desarrollo humano que se aprobó en la ciudad en 2004 y es una expresión del propósito de la ciudad de afrontar los retos de cohesión perdón de exclusión social uno de los planes de desarrollo integrado de 2005 2011 para luchar contra la xenofobia es un programa de ciudadanía común que tiene un objetivo a saber asegurar que la exclusión social se gestiona de manera adecuada a través de programas de inclusión social en todas las comunidades que viven en la ciudad en 2007 la estrategia de la oficina de ayuda al migrante se desarrolló gracias a un comité asesor de grupos no gubernamentales que representan a los migrantes para asesorar así a la ciudad con distintos grupos de trabajo que proponen soluciones a los retos que afrontan los migrantes esto dio lugar al panel asesor de migración de Johannesburgo que se sigue reuniendo de manera mensual posteriormente el subcomité de migración se estableció en 2008 seguido del comité asesor de migración de Johannesburgo en 2019 para coordinar los distintos esfuerzos en materia de migración de manera integrada estas oficinas de ayuda del migrante se crearon para poder facilitar servicios de asesoramiento y ayuda a los migrantes distintas cuestiones de ayuda no emitimos documentos sino que actuamos basándonos en los retos que afrontan los migrantes en la ciudad de Johannesburgo y su consejo aprobó la política de integración de migrantes en marzo de 2011 el objetivo de dicha política consiste en facilitar la integración de los migrantes a un nivel en que cuenten niveles de participación similares a los ciudadanos que no son migrantes en las distintas estructuras comunicarias así contribuyendo al desarrollo económico cultural y religioso del país esta política está orientada en la legislación nacional a saber la ley de refugiados de 1998 y la ley de inmigración se trata pues de integrar a los migrantes en las comunidades porque en general no tenemos campos de refugiados en cuanto se refiere a la cohesión social entender que la cohesión social no es sólo una manera de luchar contra la exclusión social y la pobreza sino de crear una solidaridad en la sociedad para minimizar así la exclusión al mismo tiempo la pobreza y la exclusión siguen existiendo y por ello es necesario adoptar medidas necesarias para ayudar a los miembros más vulnerables de la sociedad la ciudad de Johannesburgo ha identificado la necesidad dentro del municipio ya sea en políticas o principios rectores que tenga que ver con la cohesión social un punto esencial para la ciudad a este respecto consiste en entender mejor la composición social de la ciudad así como las actitudes de los residentes de la misma en torno a la diversidad social las diferencias sociales en general se ven de manera positiva unos aprenden de otros otros idiomas se interesan en las culturas ajenas y crean comunidades amistades y familias que incluyen diferencias sociales además otros tipos de intolerancia social incluyen pues prejuicios de de clases sexismo xenofobia homofobia intolerancia religiosa tensiones étnicas intolerancia a las personas con discapacidad enfermedades e intolerancia a los inmigrantes me siento ahora en la discriminación y la xenomofobia contra los migrantes la oficina de ayuda al migrante ayuda con iniciativas antisenofobia para crear tolerancia entre los migrantes y los ciudadanos locales todo ello gracias a una colaboración intersectorial con las partes interesadas para fomentar la cohesión social y la integración de los migrantes en la ciudad diálogos antisenofobia así como formaciones talleres en materia de derechos humanos de trata de personas se llevan a cabo para en las áreas de alto riesgo poder cambiar la percepción de las comunidades hacia los migrantes transfortericios el objetivo consiste en promover la tolerancia y la comprensión entre los migrantes y las comunidades locales y crear así una cohesión social es esencial afrontar los retos de pobreza desigualdad subdesarrollo desempleo como problemas nacionales comunes la igualdad de género la lucha contra la violencia de género requieren una inclusión de la igualdad de género para luchar contra la violencia contra la mujer la mayoría de las mujeres afrontan matrimonios mixtos y niños indocumentados muchas comunidades tienen problemas con la asistencia social y están debidos a grupos de edades que no pueden encontrar empleo hay una preocupación en torno a la situación alarmante de la trata de personas sobre todo las mujeres locales inmigrantes el reto es que hay cada vez más personas que trabajan en condiciones horribles y no cuentan con derechos algunos no tienen documentos y hay muchas trabajadoras domésticas que no tienen la documentación adecuada y esto lleva al abuso de la explotación incluido también el trabajo infantil otro reto consiste en las tiendas de espasa de inmigrantes en las comunidades y las comunidades consideran que si estas tiendas no se regulan de manera adecuada van a llevar a cabo a más actividades delictivas y más tendencias xenofóbicas así como violencia ahora me voy a referir al impacto de la COVID-19 reconocemos la importancia de incluir a los migrantes y los refugiados en calidad de grupos vulnerables esto es esencial para establecer una ayuda socioeconómica a los mismos y así evitar el sufrimiento humano durante la pandemia esto se puede hacer en colaboración con todas las esferas gubernamentales el sector privado la sociedad civil las comunidades y las personas todo ello también ayudará a favorecer una recuperación duradera posterior a la crisis para su información la estadística de Sudáfrica ha emitido una tercera ronda de tres encuestas en línea para evaluar la repercusión de la pandemia de la COVID-19 en las personas del país esta tercera ronda se centra en cuestiones migratorias y de educación para las personas residentes en Sudáfrica de más de 18 años la encuesta facilita información que se puede emplear en el gobierno y en otros proveedores de servicios para entender mejor la repercusión de la pandemia tanto en la inmigración como en la educación y así dedicar intervenciones bien orientadas para ayudar a la población según la encuesta más del 20% de los migrantes indican que no enviaron remesas durante la pandemia porque no podían permitirse enviar dinero el resultado muestra que los migrantes son más vulnerables que los no migrantes el alto porcentaje de migrantes que estaban desempleados era muy superior a los no migrantes solo un 9% los datos del informe recargan el papel esencial de la movilidad y de la migración en la economía sudafricana durante el confinamiento de cara al futuro y para concluir para responder a los retos la ciudad en colaboración con partes interesadas pertinentes va a hacer lo siguiente organizar talleres para reunir a todas las nacionalidades y así debatir cuestiones que los afectan en Sudáfrica y en sus respectivos países dos colaborar con los departamentos de salud desarrollo social asuntos internos otros órganos donde sea oportuno para dedicar más esfuerzo a tratar cuestiones relativas a la medicación la alimentación la acogida el asilo los documentos para refugiados y los solicitantes de asilo tercero organizar talleres para entender la discriminación y la xenofobia y desarrollar buenas prácticas para la gestión eficaz de la diversidad y la comprensión de los derechos humanos las comunidades deben animarse a legislar y a participar en las actividades comunitarias para que sea más fácil afrontar estos pues retos en los departamentos pertinentes bien pues esto es básicamente lo que estamos haciendo en la ciudad de Lujanesburgo y muchas gracias de nuevo señor moderador muchas gracias señor Sategui por su presentación fascinante y por el alto nivel de detalle que nos ha facilitado para entender cómo las ciudades afrontan estos retos contra la discriminación y la xenofobia en concreto en Lujanesburgo hemos observado que podemos aprender mucho de sus experiencias que podemos compartir en la campaña para cambiar las narrativas a las que usted ha contribuido bien les presento ahora a la siguiente ponente la señora Mónica Trigos Padilla punto focal de Shaping for Narrative Shaping Narrative del grupo de migración desde 2016 forma parte del Consejo Mexicano de Relaciones Exteriores y en 2020 trabajó en el Directorado de Juventud actualmente trabaja en un servicio que ayuda a los deportados y inmigrantes de Tijuana en la frontera con Estados Unidos sea usted bienvenida por favor háblenos de este grupo de niños y jóvenes y de las narrativas de la migración como la COVID ha afectado a los jóvenes tiene usted la palabra muchas gracias en primer lugar quisiera agradecer a la OIM la invitación para tener en cuenta a los jóvenes en este debate tan importante el diálogo internacional sobre la migración en primer lugar me gustaría hablar del grupo de migración de niños y jóvenes de Naciones Unidas es un grupo basado en mujeres perdón en niños y jóvenes en la Asamblea General de Naciones Unidas y nuestro objetivo es que se tengan en cuenta en el sistema de Naciones Unidas para garantizar el derecho a participar de manera significativa tenemos un grupo de trabajo en migración que está comprometido para aplicar el pacto mundial en migración para empezar me gustaría darles un panorama general de la juventud y cómo puede considerarse como parte interesada esencial para asegurar una migración segura ordenada y regular en todo el mundo ahora durante la COVID-19 vemos cómo los jóvenes migran en búsqueda de seguridad y protección y evitando los desastres naturales y los conflictos esta situación se ha habido exacerbada o empeorada con la pandemia según el último informe hay una gran cantidad de migrantes con menos de 18 años y esto implica que hay que tenerlos en cuenta además uno de cada tres migrantes internacionales tiene menos de 30 años y uno de cada cinco menos de 18 los jóvenes migrantes y niños tienen necesidades específicas la infancia y la adolescencia la juventud son fases cruciales del desarrollo humano que son un tránsito entre la independencia en la infancia y la independencia perdón la dependencia en la infancia y la independencia en la edad adulta esto es muy importante y puede tener efectos duraderos a largo plazo en la vida de una persona entonces la inclusión durante este periodo hace que pues los migrantes puedan seguir contribuyendo en las comunidades y esto requiere una mejora del acceso a los servicios básicos para crear condiciones de una integración completa del migrante los enfoques múltiples tienen que ser desarrollados respetando los derechos humanos formulando así una diversidad de prosperidad en las sociedades estos enfoques son más eficaces cuando hay un contexto de migración cuando se diseñan a poblaciones específicas teniendo en cuenta factores como puede ser la edad el género las cualificaciones la educación etcétera al mismo tiempo en las comunidades de acogida hay que crear esta inclusión y cohesión social para difundir narrativas positivas contra la discriminación y la xenofobia desde nuestro punto de vista la migración la migración y el desplazamiento implican cuestiones políticas y se encuentran en un contexto donde la actitud está típicamente polarizada y es distinta dependiendo de los países y también se ha visto repercutida por la COVID-19 y las políticas para atajarla hemos visto perspectivas tanto positivas como negativas dependiendo de los países dependiendo de la aplicación de distintas medidas contra la discriminación de los migrantes y los refugiados en este contexto es muy importante entender qué actitud y qué narrativa existen en la comunidad de acogida consideramos que el lenguaje puede ser político y que la narrativa tiene que ser positiva tenemos que encontrar los puntos en común y no las diferencias la terminología tiene avanzarse en principios de no discriminación y no de criminalización ni de penalización entendemos que la narrativa afecta directamente la vida de los migrantes y las políticas que se pueden elaborar para satisfacer sus necesidades principales sabemos que hay distintos factores dentro de estas actitudes psicologías sobre por ejemplo los medios sociales las redes sociales cómo afectan la perspectiva de cómo se perciben los migrantes entendemos también que hay preocupaciones reales y que hay actitudes que están basadas en la vida real hemos observado como menciona la repercusión de la COVID-19 y cómo ha cambiado el mundo cómo los migrantes se han visto repercutidos se han contagiado y una narrativa en un mundo donde hay más restricciones a los movimientos hemos visto un aumento de la discriminación y de la xenofobia pero también hemos observado una codependencia de los migrantes y lo que hacen y lo que pueden contribuir a las comunidades con solidaridad colectiva opinamos por tanto que la combinación de lo que ocurre actualmente puede poner muchas cosas en tela de juicio o exacerbar situaciones ya existentes la juventud en nuestra opinión es un actor básico tiene un papel esencial a la hora de cambiar las actitudes ya hemos actuado anteriormente durante esta pandemia a la hora de compartir información con las comunidades compartir información sobre las distintas narrativas medios inclusivos entre distintos grupos que puedan compartir experiencias perspectivas nos gustaría recalcar que el multilateralismo es esencial para fomentar los derechos humanos y la equidad consideramos que el papel de los migrantes jóvenes son más que una etiqueta sino que pueden cambiar sus comunidades y favorecer servicios y cambiar las cosas es hora de ir más allá de la narrativa y de pasar a acciones de unidad tenemos que promover narrativas inclusivas y humanas podemos vincular distintas generaciones y somos puente entre las comunidades locales y los que llegan en el UNMGCY trabajamos para entender mejor el papel de la transformación de las políticas de narrativa en torno a los migrantes hay que cambiar de perspectiva sobre la migración y consideramos que tenemos que entender que la migración nos ayuda también los migrantes son más que un grupo colectivo son un grupo de personas únicas que tienen una razón para moverse también tenemos que recabar datos en torno a niños y jóvenes para crear así una base de datos con redes que se puedan desempeñar un papel esencial es vital asegurar que los datos son accesibles por parte del público al que están destinados también que los jóvenes puedan compartir experiencias en torno al valor de los migrantes al público general hemos tenido distintas mesas redondas que debaten sobre las prioridades de los jóvenes así como de las actividades que ya se están llevando a cabo y que hacen posible la vida de los jóvenes migrantes es necesario el cambio y la inclusión de los migrantes en este debate nos honra que nos inviten a los distintos diálogos y grupos de trabajo para colaborar con las partes interesadas y con el gobierno de Canadá también en las distintas iniciativas en este año ya hemos creado una campaña de juventud de jóvenes migrantes en concreto el objetivo es cambiar las narrativas de migración porque los jóvenes realmente tienen mucho que aportar tenemos una plataforma para compartir las historias tan valiosas para que los jóvenes sean líderes de una narrativa distinta hemos recopilado distintas historias para compartirlas con el público y crear así una repercusión distinta en la sociedad consideramos que hay que recalcar los puntos en común y los valores comunes a través de un lenguaje universal consideramos que tiene que haber una participación común y por último tenemos que concienciar en la educación tenemos distintas recomendaciones sobre qué se puede hacer y qué ha hecho la juventud y qué va a seguir haciendo creemos que tenemos que cambiar las narrativas cambiar también nuestro lenguaje y nuestro modo de comunicarnos tenemos que entender cuál es nuestro público tenemos que hacer un llamado a los valores a los puntos en común contar nuestras historias desde el punto de vista de los migrantes también tenemos que tener un espacio público de interacción entre las comunidades de acogida y los migrantes incluso si no es posible ahora tenemos que ver otras alternativas por otra parte opinamos que tenemos que seguir fomentando la colaboración entre los jóvenes la sociedad y los gobiernos locales y nacionales el sector privado incorporar a los medios de comunicación ya que tienen mucho que decir en esta cuestión para concluir los jóvenes en el centro de estos retos de migración realmente en las comunidades de tránsito destino y origen dándoles el espacio necesario para participar en la toma de decisiones a nivel local nacional y global de este modo realmente creo que podemos desempeñar un papel fundamental en la formulación del debate en torno a la migración muchas gracias muchas gracias señora Padilla por este panorama tan completo fascinante desde el punto de vista de los jóvenes el futuro es joven pasamos entonces ahora a un abordaje un poco más profundo de esta cuestión y abrimos el turno de debate en primer lugar me gustaría concederle la palabra al embajador de Venezuela tiene usted la palabra para atender los problemas que causan la xenofobia y la discriminación la revolución bolivariana creó en el 2017 la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia esta ley tiene por objeto contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad la tolerancia y el respeto recíproco así como prevenir y erradicar toda forma de odio desprecio hostigamiento discriminación y violencia a fin de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos esta ley establece medidas preventivas la formación y capacitación educativa la difusión de valores y mensajes de concientización el desarrollo de acciones y programas de asistencia jurídica y social y la atención psicoterapéutica y de otros cuidados a la salud la ley pretende contribuir entre otras cosas a que se reformule la retórica sobre la migración en términos positivos para combatir el racismo y la xenofobia y defender los aspectos positivos de la migración señor moderador un grupo de 80 180 850 personas migrantes de la comunidad indígena venezolana K Ubanaco fueron desalojadas violentamente de la ciudad de Boavista por el ejército brasileño un resultado de la campaña xenofóbica impulsada por el gobierno de Jair Bolsonaro que ha violado los derechos humanos de esta comunidad indígena y el pasado viernes 4 de septiembre en el municipio Aguachica del departamento del César en Colombia tres ciudadanos de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad que se encontraban en su vivienda fueron acribillados por sujetos armados entre los que perdieron la vida estaba una joven de 23 años de edad que se encontraba en estado de gestación con 5 meses un adolescente de 17 años y un joven de 26 años según cifras del Instituto de Medicina Legal de Colombia en el año 2018 más de 258 venezolanos fueron asesinados en el 2019 el número aumentó a 601 y hasta mayo del 2020 se contaban 156 estos datos prueban las calamitosas situaciones a las que están expuestos los migrantes venezolanos en algunos países del continente exhortamos en consecuencia a todos los países a crear y poder en práctica políticas y marcos jurídicos que condenen luchen contra la discriminación y la xenofobia muchas gracias señor coordinador muchas gracias muchas gracias por esta contribución la palabra ahora hay randa el embajador Michael Gaffey muchas gracias a los panelistas por esta contribución como ya se ha dicho y este es un tema muy pertinente este año durante la pandemia hemos visto en algunos casos un aumento de movimientos que tienen objetivo los migrantes que se supone que les roban el trabajo y que también propagan la enfermedad pero los migrantes son una roca sólida de nuestra solidad de nuestra solididad hay que luchar contra esto es el caso en mi país y en muchos países europeos una de las principales herramientas que tenemos en nuestros esfuerzos colectivos para luchar contra la discriminación y la xenofobia es el de los medios de comunicación que comprenden registran y representan las realidades de la migración de manera que refleja las realidades para los migrantes así como para los países de origen tránsito y destino es esencial que las conversaciones mundiales sobre las migraciones estén bien informadas sean veraces pertinentes al igual como lo desea el pacto mundial sobre la migración y por eso Irlanda está trabajando con la UIM para establecer la academia de medios de comunicación mundial sobre la migración para la mayor parte de la historia moderna de Irlanda hemos sido un país de migración neta que ha dado lugar a una diáspora de 70 millones en el mundo a lo largo de los años las narrativas públicas permanentes a menudo han hecho que los irlandeses emigrantes han sido recibidos y acogidos e integrados en diferentes sociedades en el mundo entero en los últimos años las narrativas han cambiado y ahora nuestra sociedad se ha visto enriquecida con migrantes de todo el mundo el 17% de nuestra población ha nacido fuera del país los miembros de la Unión Europea la globalización de nuestra economía creciente y la revolución la conectividad ha hecho que Irlanda sea una sociedad multilateral multicultural y esto ha cambiado la propia concepción de nuestra sociedad esto ha aportado nuevos retos y nuevas conversaciones sobre cómo acoger e integrar a aquellos que llegan recientemente a nuestro país en una sociedad bastante homogénea el desarrollo de la narrativa en torno a estos problemas ha dado lugar a un sistema educativo medios de comunicación medios sociales en redes sociales y actividades también en el sector privado Irlanda y la OIM han empezado a trabajar juntos en torno a esta Academia de los Medios de Comunicación Mundial sobre la Migración la Academia cuando se lance tiene como objetivo brindar una formación a los profesionales de los medios de comunicación a nivel mundial para prepararlos para que puedan promover mejor una narrativa exacta sobre la migración y luchar contra falsas narrativas la pandemia de COVID-19 y los problemas de comunicación ha destacado lo importante que es trabajar en esta área muchísimas gracias por su atención muchas gracias embajados si me lo permite puesto que trabajo también con los equipos de medios de comunicación quisiera darle las gracias por todo el apoyo de Irlanda sobre esta nueva iniciativa de la Academia de los Medios de Comunicación Mundial sobre la migración de este modo a los estudiantes en periodismo y medios de comunicación reciben la información adecuada veraz exacta en cuanto a migración y no hacen hincapié en la trata de seres humanos y en otros aspectos negativos yo creo que esto va a cambiar mucho ahora quisiera dirigirme al embajador de la Santa Sede para que nos haga su alocución por favor muchas gracias no soy el embajador es lamentable que sigamos viendo un aumento de los actos de racismo discriminación y xenofobia que se ceban en los migrantes y refugiados muchos migrantes se han vuelto vulnerables y tienen que sufrir de un acceso desigual a los cuidados sanitarios también sufren discriminación debido a los riesgos relacionados con la COVID-19 incluso cuando intenta volver a su país de origen por una parte la migración laboral es algo demandado y acogido por las grandes economías para compensar la escasez de obra de trabajo por otra parte los migrantes sufren una mala recepción y acogida en las sociedades esto es una contradicción lamentablemente esta doble vara de medir hace que primen los intereses económicos sobre los de la persona y esto se ha hecho más evidente durante el confinamiento debido a la COVID-19 donde únicamente trabajaban los trabajadores esenciales en su última carta encíclica del 3 de octubre titulado Todos hermanos el Papa Francisco describe que los migrantes no se ven como si tuvieran derecho como los demás a participar en toda la sociedad y se olvida que tienen la misma dignidad que cualquier otra persona el Papa Francisco sugiere que los migrantes deben ser considerados como un regalo y nos invita a cambiar la manera en que se percibe la migración porque contribuyen al desarrollo humano de todos por eso la Santa Sede quisiera destacar que el debate sobre la migración no es solo sobre los migrantes sino que es más bien sobre todos nosotros y sobre el presente y el futuro de nuestras sociedades y creo que el embajador de Irlanda ha hablado de esta roca sólida cuando vemos una tendencia creciente hacia el individualismo y la mundialización del individualismo los migrantes se convierten en el embrema de la discriminación y a este respecto quisiéramos decir que no podemos tener una política migratoria con éxito si no tenemos al mismo tiempo una estrategia de integración enriquecedora al oír las diferentes presentaciones de los panelistas y al aprender de las diferentes experiencias en diferentes partes del mundo quisiera hacer una pregunta a este respecto el señor Glenn Linder de Canadá ha hablado de una encuesta sobre la tasa de migración y quisiéramos saber si la desaceleración económica debido a esta pandemia en cierto modo ha cambiado esta aceptación de los migrantes en las sociedades receptoras o si han observado una tendencia negativa a este respecto muchas gracias muchísimas gracias al representante de la Santa Sede vamos a dejar la pregunta hasta el final a continuación le cedo el uso de la palabra a la distinguida representante de Suiza estimados presidentes y panelistas la COVID-19 es el resto de nuestra era y las ciudades son su epicentro el secretario general de las Naciones Unidas ha declarado que el 90% de la COVID-19 ocurre en las ciudades es verdad que la COVID-19 ha afectado a todas las personas en toda la sociedad pero la pandemia ha agravado desigualdades estructurales preexistentes especialmente perjudicando a migrantes refugiados y desplazados internos migrantes refugiados y personas desplazadas a menudo son la faz de estos retos acumulados que son un empleo informal la falta de acceso a los cuidados de salud hogares hacinados estigmatización a la luz de estos retos masivos los alcaldes y las autoridades locales en el mundo entero han respondido de manera pragmática urgente y ética brindando acceso gratuito a pruebas diagnósticas o al tratamiento o a ayudas en metálico directamente independientemente de su condición de migrante garantizando así una difusión pública del material a través de material multilingüe el consejo de migración de alcaldes y migración que financia en parte suiza ha avanzado en este reto y ha afirmado que la única manera de recuperarse y de reconstruir de manera fuerte para salir de esta crisis es incluir políticas de recuperación asegurándose de que no se deja a nadie a la zaga los alcaldes de Zurich Freetown Milán Amán y otros lanzaron juntos una campaña de solidaridad de alcaldes mundiales para una respuesta inclusiva a recuperación con tres tareas garantizar un acceso seguro y equitativo a todos los servicios independientemente de su condición de migrante incluido los servicios de la salud y ayudas económicas empoderar a los migrantes y a los refugiados para que formen parte de la solución de la COVID-19 y luchar contra la falta de información el racismo y la xenofobia las ciudades tienen un papel importante a la hora de prevenir la falta de información y generar una solidaridad social ante la pandemia para que esto ocurra las ciudades especialmente las ciudades secundarias necesitan un fomento de la capacidad y necesitan invertir en infraestructura central por parte de socios nacionales e internacionales para que puedan seguir brindando servicios no discriminatorios Suiza con su política de migración nacional está luchando contra el racismo y la xenofobia a través de medidas aplicadas en las ciudades y municipalidades de residencia que cuenta con el apoyo financiero de la confederación y los cantones las ciudades también se basan en datos verídicos sobre la población actual que vive en su perímetro para velar porque las intervenciones sean específicas y que las medidas de la COVID-19 sean incluyentes durante la pandemia Suiza ha apoyado la aplicación de un proyecto innovador junto con la OIM y nuestro socio Flowminder Foundation utilizando datos de teléfonos móviles anónimos para obtener modelos de movilidad de las personas y apoyar al gobierno en la respuesta a la COVID-19 este proyecto piloto va a ser replicado en otros países en desarrollo las ciudades necesitan no solo datos relacionados con la migración sino que también necesitan datos reales localizados sobre la percepción pública de los migrantes y la migración Suiza se complace de ver en el marco del Foro Mundial sobre la migración y el desarrollo que las ciudades y los estados incluyendo Canadá, Ecuador, Johannesburgo, Sao Paulo y otros han aunado sus fuerzas para establecer una estrategia en torno a una campaña de comunicación para equilibrar la narrativa pública sobre la migración Muchas gracias por su atención Muchas gracias por esta contribución y sobre todo por la referencia a los diferentes mecanismos en el mundo que están actuando para contrarrestar la narrativa negativa Vamos a escuchar una nueva contribución espero que me puedan escuchar estoy muy agradecido a la OIM porque me haya brindado esta oportunidad de hacer mis comentarios sobre la política de migración tratamos los problemas de migración cohesión mediante diferentes modelos de asimilación estas ideas se basan en la integración necesitamos un cambio de paradigma que celebre la diversidad la diversidad de culturas para abordar los retos de la inclusión y la cohesión en la migración nos basamos en una filosofía que quiere decir que todo el mundo es una ola una sola familia el diálogo tiene que emanar y comprender que toda la familia toda la humanidad es una única familia y se propone que tenemos todos un solo origen hay pruebas científicas de esta narrativa científica esto puede propagar la inclusividad la integración la hermandad en las sociedades los retos persistentes de la xenofobia y la discriminación a veces se ganan la confianza de los medios de comunicación tenemos que luchar para cambiar esta narrativa y valorizar el carácter múltiple de nuestro mundo este concepto universal abarca a los migrantes la inclusión la resiliencia de las comunidades quisiera concluir diciendo que todas las diferencias en el mundo son de grado porque el bienestar es algo que nos une a todos muchas gracias por su contribución a continuación el representante de Argelia que tengo aquí frente a mí y luego tendremos un par de preguntas buenas tardes buenas tardes a todos muchas gracias señor moderador me presento soy señor Walid director de asuntos consulares encargado de la entrada de los extranjeros en Argelia quisiera dar las gracias a la OIM por haberme invitado a participar en esta sesión del diálogo en la cual participo por primera vez gracias a la técnica de la visioconferencia y gracias en cierto modo a la COVID-19 que destaca la importancia de la inclusión y de la integración de todos los componentes de la sociedad a través de la lucha contra la marginación y la estigmatización Argelia se ha convertido en estos últimos años en un país de tránsito y destino de migrantes regulares e irregulares la comunidad argelina que se encuentra en diferentes países y continentes a menudo se ve confrontada a problemas de discriminación y xenofobia pero no les voy a hablar de este aspecto puesto que me encargo principalmente de aspectos relativos a la entrada y salida de extranjeros entonces diré que Argelia que los migrantes legales en Argelia están protegidos por la constitución de cualquier violación de sus derechos fundamentales tienen acceso a la justicia se registran en el estado civil y a los servicios básicos sobre todo salud y educación la nueva ley del 28 de abril del 2020 de lucha contra la discriminación en el discurso de odio culpa cualquier restricción o referencia basada en el sexo el color la ascendencia el origen nacional o étnico el idioma la pertenencia geográfica la discapacidad o el estado de salud y prevé la creación de un observador encargado de la detección y análisis de cualquier forma de discriminación y discurso de odio busca las causas y propone las medidas necesarias para su prevención decenas de miles de trabajadores extranjeros son acogidos por Argelia en el marco de la realización de un gran proyecto de desarrollo a través de partenariados establecidos con su país y está hay muchos estudiantes extranjeros que vienen a mi país Argelia en estos últimos años ha establecido cánones regulares para la migración laboral a través de la ordenanza del 21 de julio de 1960 y si es relativo a la situación de los extranjeros y la ley del 11 de julio de 1981 relativo a las condiciones de las condiciones de trabajo de los extranjeros la ley sobre las condiciones de entrada y estancia de los extranjeros ha mejorado la situación y tiene como objetivo fortalecer los derechos de los extranjeros residentes en Argelia sin embargo mi país desde hace unos años se ve enfrentado a un flujo y una llegada masiva de emigrantes debido a su posición geográfica y la situación difícil a nivel político y económico que prevalece en los países vecinos y tener que hacer frente a grandes retos migratorios que nos obliga a luchar contra las redes de trata de migrantes para brindarles albergue provisional cuidados sanitarios y hacernos cargo de la repatriación a su país de origen respetando los derechos humanos y aplicando acuerdos bilaterales aunque los diferenciamos de los migrantes legales nosotros somos bastante comprensivos con los residentes ilegales puesto que tienen acceso a los cuidados sanitarios incluso a veces tienen acceso al empleo en el contexto de la COVID-19 no hemos escatimado esfuerzos para ayudar a los extranjeros incluso a los que están en situación extranjera en situación irregular que se han visto bloqueados en el país debido a las restricciones aéreas aéreas desde marzo hemos facilitado la entrada y salida de extranjeros que lo deseaban a través de la organización de vuelos especiales de repatriación por su país de origen hemos establecido medidas provisorias provisionales para prolongar prorrogar el permiso de residencia hasta que se levantarán las normas de confinamiento además los residentes extranjeros disfrutan de las mismas condiciones de retribución extraordinaria por problemas de trabajo al igual que los nacionales se han establecido una serie de dispositivos específicos por parte del ministerio de asuntos exteriores que les permite volver a sus puestos de trabajo respetando los códigos sanitarios en cuanto a los irregulares sobre todo las personas vulnerables las autoridades nacionales han decidido suspender provisionalmente las operaciones de repatriación hacia los países de origen haciéndose cargo de su alojamiento alimentación y acceso a cuidados de salud también han recibido subvenciones en metálico por otra parte a pesar del cierre de las fronteras aéreas se han organizado facilidades específicas para organizar operaciones de retorno voluntario aéreo para los migrantes irregulares y esto en el marco del dispositivo de retorno voluntario establecido con la OIM en noviembre del 2018 también hemos autorizado a título excepcional gracias a la ayuda financiera de la OIM facilidades debido a la pandemia de la COVID-19 a este respecto hay que mencionar la participación de en el foro de alcaldes prevista en octubre a finales de octubre por videoconferencia organizado por una ciudad cosmopolita en el sur de Libia que acoge a muchos migrantes irregulares muchísimas gracias por su atención muchas gracias al representante de Argelia llegamos así al final de nuestra sesión pero teníamos dos preguntas una para Canadá y otra pregunta respecto a esta academia mundial sobre la migración y también hay algún país latinoamericano que pueda responder y que esté implicado esto si veo que México puede responder pero primero embajador muchas gracias es evidente que alguien me iba a hacer esta pregunta vamos a hacer un anuncio con la OIM brevemente en breve sobre todos los detalles este diálogo era demasiado importante como para no mencionarlo pronto tendremos todos los detalles y les podremos informar de ello Canadá señor Linder puede responder a la pregunta que se le formuló por favor muchas gracias gracias al representante de la santa sede por esta pregunta primero quisiera decir que en cuanto al impacto sobre los migrantes en Canadá ha tenido consecuencias desproporcionadas puesto que tienen condiciones de empleo precaria se han sufrido más que la media a la hora por ejemplo de perder un empleo la capacidad de recuperar un empleo para responder en cuanto a la actitud de los canadienses la pandemia ha fortalecido la fe que tienen los canadienses en el valor de los migrantes el 80% están de acuerdo al decir que los migrantes contribuyen al crecimiento y de manera positiva al país hemos visto a lo largo de la pandemia que los migrantes nos ayudan son fundamentales dos ejemplos de ello son por ejemplo cuando bueno dependíamos mucho de los trabajadores agrícolas extranjeros que venían a Canadá durante la cosecha y con el cierre de las fronteras vamos a tener una escasez de este tipo de personal y ahí cuando se anunció esto comprendieron que dependíamos mucho de los migrantes para eso y hay muchos países que son los que suministran este tipo de trabajadores en el sector agrícola y esto ha demostrado al público en cuanto dependemos de ello otro ejemplo es tenemos una serie de solicitantes de asilo en Canadá había diferentes ejemplos muchos en realidad de solicitantes de asilo que habían encontrado un trabajo a largo plazo en centros para mayores que se han visto muy afectados durante la pandemia y los solicitantes de asilo pues durante la pandemia han aceptado este tipo de trabajos difíciles y peligrosos y como resultado de ello el ministro dijo en julio que cualquier persona que fuera solicitante de asilo que no cuya solicitud no habría sido aún examinada o hubiera sido rechazada y que se estuviera encargado de pacientes pues se le iba a proporcionar una solución para encontrar una residencia permanente en reconocimiento a su contribución esto ya demostrado lo dejo ahí muchas gracias llegamos ya al final quisiera agradecer a todos y rendir tributo al ODI que ha publicado un documento de trabajo muy útil para preparar esta sesión se lo recomiendo a todos ustedes uno de los datos clave tiene que ver con las actividades antimigratorias en las redes sociales y el pacto mundial de migración dicen que el 75% de los vídeos youtube sobre el pacto tenían que ver con actividades antimigratorias y tiene pues mucha utilidad de escuchar el hecho de que pues las personas la sociedad civil etcétera coinciden en torno a una retórica más coherente y más positiva en torno a la migración así que yo les animo a que continúen con esta tendencia muchísimas gracias a todos por su contribución y por este debate fascinante de la tarde bien pues les confirmo que el panel 6 sobre el pacto mundial para una migración segura ordenada y regular va a empezar en breve de la tarde